Buenas madrugadas gente No puedo dormir, preferí prender stream Voy a intentar algo ahorita Se han inspirado Luego me llega la inspiración a estas horas, pero no puedo jugar Ya tengo que aguantarme que se me vaya la inspiración Y pues ahorita aprovecho que estoy inspirado para hacer lo que quiero Es al Halo Tiene rato que no juego Campañas en legendaria Es el tipo Speedrun Porque cuando empecé a hacer streams el año pasado Empecé haciendo streams de campañas en legendario Básicamente era Halo C En legendario lo que hacía Pero no he hecho más Voy a empezar la LTC Solo quiero hacer este El primer nivel Es lo único que quiero intentar hacer Tiene rato que no juego Tengo que acostumbrarme otra vez Necesito practicar Porque quiero hacer los Speedruns de las campañas Para el Rode al Platino De Master Chief Collection Quiero Sacarme los logros Así que bueno Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Madre Espérenme Ya perdón Quería centrar el Verga Realísimos Quería centrar el El del stream Porque no me dejaba ver mis escudos ¿Puedo ver mis escudos? Así que me da culo Que no vaya a poder ver mi munición Espero que mejor No me dejen ver mis granadas Y si me dejen ver mi munición Prefiero no ver mis granadas Que mi munición Ah mira ahora no puedo ver mis escudos Puta madre Ah vale Vale verga Es que no me gustan No ver mis escudos Prefiero no ver mis municiones A no ver mis escudos No ver mi vida Me desmadra mucho Creo que ahora no tengo mira Me parece que no tengo mira Parece Aquí no tengo la crucecita Esa explosión Se supone que nos hace daño Ah con X es la linterna Se me olvidan los pinches controles De estas madres Se traba medio culero Cuando salen los puntos de control Y los cargando Ok Aquí entramos y salimos No puedo Ahí está Gracias Kiss Yo dije Como que va muy lejos Del Kiss Pero Pero no No mames No Es que va a estar cabrón Con Sin mira Por favor Quítenme las granadas Es lo único Que no me molestaría No ver Quiero ver mis escudos Y quiero ver mi puta Este Mi puta vida Y quiero ver mi munición Otra vez No tengo esta madre No puede ser Es que Sin la madre Sin la retícula No puedo No voy a poder Sin la retícula Ahora Se traba esta madre No Ahí está ya No mames Es que sin la retícula Va a valer madre Total Para no dar No reiniciar Iniciar Sí Tiempo clásico Iniciar Es que sin la retícula Ahí sí va a estar culero Necesito la retícula La de a huevo Ay wey Este Si me escriben De nuevo en el chat No lo voy a poder ver Porque Mi teléfono se está cargando No tengo manera De ver el chat A menos de que Prenda la laptop Pero No quiero prenderla Porque me baja La luna es internet Y no creo que valga Verga la stream Así que una disculpa Aparte pues es de noche Voy a saltar cinemática Que me vale verga ahorita Me acaba que se trabe A huevo Es que esto va bastante bien Serga Híjole Creo que otra vez No me fijé Creo que otra vez No tengo la retícula Puta madre Es neta Güey No puto juego de mierda Neta De todas las cosas Que me puedes quitar ¿Me quitas la retícula? De muerte Triple No mames Qué pendejo Los marines Pueden usar un poco de ayuda Chief Haz lo que lo haces Lo mejor Ok No no morimos Es ganancia Puta madre Es que está Es que el pedo El pedo es ese El pedo es que me quiten la retícula O sea con la retícula Está armado el pedo Con la retícula No hay ningún problema Ahora si la tengo Ahora no veo mis escudos Bueno no No hay tanto pedo Veo mi vida Con ver mi vida Creo que es más que suficiente Porque ver la Ver la salud Es este ¿Cómo se dice? Indica mejor Es más fácil Darte cuenta Si te vas a morir o no Ok 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 Voy a atrasar por un segundo En comparación a la room pasada Ayúdame a ayudarte Ok 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 Obviamente no teussa Mira ya se pone la cargas Vamonos Todo de control Encuentra Estos marines podrían usar ayuda, maestro. Haz lo que lo mejor haces. No se preocupen, aquí tenemos un paquete de vida y todo cool. Putos marines, son unos idiotas. Pégale, güey. Pégale, güey. Mames. Pégale. ¿Qué diablos? ¿Nos ha caído? ¡Mámonos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No mames! Ok, regresemos por más sobre escudo porque me los quitaron. ¿Qué tenemos eso? No hay pedo No mames ¡A huevos! ¡Se murió el pinche élite! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! Ok, aquí Grunge, por favor ¡Ah, no mames! ¡Me hicieron el favor ellos! ¡Épico, papu! ¡No, hombre! ¡Me ahorraron todo el pedo! ¡Verga! ¡No mames! ¡No te creo, cabrón! ¡No te creo! ¡Ah, dale de hirga, güey! ¡Ah, chingada madre! Yo solo quería mi paquete de vida ¡Ah, qué pendejo lo hubiera pegado! No me acuerdo Ok, vamos a... Es que esto es de practicar El chiste es irle practicando Porque no va a salir a la primera esta mierda Otra vez no tengo la mira ¡Puta madre! La voy a reiniciar Me caga que me quiten la retícula, güey O sea, quítenme lo que quieran No es la puta retícula Es... ¡Ah, me caga! Me purga Me desmadra la vida Me parte la madre ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! Me dieron ¡Mu, me! ¡Mu. ¡Aaah! ¿Qué muerto esta gente? No me dieron. Bien, bien, bien. ¡Puto marina idiota! Me sorbo. ¡Y madre! Ahora sí puedo ver mi escudo. Creo que me van a quitar la munición. Según yo, me quitaré la munición. ¿Dónde me la quiten? Sí, me quitaré la munición. Dos... Tres... Ahí está. Esos marines podrían usar ayuda, señor. Haz lo que lo haces lo mejor. Sigue tu cabeza abajo. Hay dos de nosotros aquí. ¿Recuerdas? Salud. Y podemos seguir. Ok, no salió tan mal. Tres de la chingada. Mierda. Mierda. No mames, putos marines estorbosos, me cagan. Ah, pinche madre. Pinche bola de marines imbéciles. Ok. Esta mierda, güey. Íbamos perfecto, güey, perfecto. No había nada mal. Puede llegar a los pendejos marines. Los robosos de mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! En el fandom de Halo siempre está como que muy arraigada esa... Eso de... No, proteja a tus marines a toda costa. Y al chile, yo soy de los güeyes que prefiero dejarlos morir. Porque me estorban más de lo que me ayudan los pendejos. Ni vi que me quitaron. No me fijé. ¡La mira puta mierda! ¿Por qué no mames güey? ¿Por qué la puta mierda? ¿Por qué? Ok, mate a dos. ¿Qué? ¡Mamada fue esa! ¡Puta madre güey! Y se supone que esta es la misión más sencilla. ¡Suscríbete a la mierda de aquí! Me da más culo. Ok, concentración. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡El capitán necesita a ti en la briga ASAP! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora me van a quitar la munición. ¡Puta de control! ¡Puta de control! ¡Puta de control! ¡No! ¡Es puta pistola pendeja! Una, dos, tres, tres, tres. ¿No hubo tercera? Esas marinas pueden dar un poco de ayuda, señor. Haz lo que lo mejor haces. ¡No! Estuvo... ...Cardiaco eso. No te creo que te me moviste, culero. He muerto What the hell? Did something just hit us? Move in, back to the airlock Who's with me? I've done it Oh Cot it Cot it Cot it Cot it Cot it Cot it A huevo, solita, la reacción en cadena Ya fueron todas El silencio como once Sobre escudo Lo chingón es que ahora sí puedo ver mis escudos, así que Ah, chingas a tu madre, cabrón Y no se murió el élite Vale Lo malo Y no lo puedo agarrar Lo malo es que Ah A ver Tengo que matar Llegamos por Sobre escudos ¡Gracias! No mames, me quitaron los sobreescudos. ¿Están todos? ¡Gracias! 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 ¡Oh! voy pero no para atrás creo que hay afirmas ya y 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 no sabía vete a la verga a huevo fueron los dos sí ay no mames bueno eso salió bien perfecto a ver si no me quedaron todos hijo de tu puta madre no me quedaron todos los sobrescudos a ver cómo me quedaba tengo sobrescudo es lo bueno no una chingada me quedas de sobremanera no darles me quedas de sobremanera no darles uy me quedo acá atrás no ya fueron todos a pesar que sí urguida ay retrocede no mames no mames no mames no no puta madre necesito escudos y y urguir porque si mamar un foto bajar un poquito siguen explotando siguen explotando no no tengo escudos murió un élite no dije explotar pero bueno a ver agarramos esta mierda y en la parte siguiente no sigue la escalera sigue y donde sale el puto no ponte ese y creo que nomas se murió uno Me iba a dar algo ¿Puedo regresar? Dime que si por favor, no, no puedo regresar Ya valió verga este pedo Voy a tener que hacer el save and quit Su puta madre Estoy más muertes, sí Ok, save and quit Espero que funcione el save and quit en la lista de juego Porque desconozco si funciona la lista de juego Porque yo vi que el save and quit funcionaba Cuando estás jugando las misiones individuales Pero en la lista de juego no estoy seguro Salgo de anudar Empezamos Por favor, como diría Optimus Prime Por favor, que funcione Ay, cabrón Está bien perro jugar la LTC, güey Pero, pero, hasta eso no está tan estresante como yo pensaba Pero, no es Halo 2 Así que mejor cierro los cinco Aunque bueno, he leído comentarios de gente que dice que es más sencillo jugar Halo 2 en LTC que en Legendaria A huevo No hombre, si es una cosa pero bárbara, cabrón No hombre, no hombre No hombre, joe No hombre, joe Ok Ahora tengo un pedo Y ese pedo es Ese pedo es Ese pedo es Que no tengo mira Vale, verga No tenía mira, güey, ese pedo Ese pedo, uh Es Híjole Un pedo Es un problema no tener mira Me desmadra muy cabrón De por sí el RNG hace que Valga verga cuando tienes a alguien en la mira Luego sin retícula, no, hombre No vale verga Bueno Hoy se pasa Este nivel hoy se pasa Aunque sea nada más el Pilar of Oton Se pasa Lo que me deja tranquilo es el Save and Quit No te tienes que preocupar tanto por la Calavera de Hierro Y aparte como no te tienes que preocupar por Tiempo Está mejorcito Puta madre Puta RNG de mierda Me desespera, güey Ahora sí salió Verga Creo que sigue en vivo o salgo No mames Uy Ya me le iba a chingar a este puto escudo de mierda No mames Puto escudo Vida la chingada Todo por el puto escudo Ya estaba, güey Ya estaba Y el puto escudo estorboso de mierda Ah, me cagaba Pues que está la Calavera Que hace que las explosiones tengan el doble de rango Y pues esa también parte un poquito la madre Estaba viendo lo de que dicen que La de Funeral Grunt Nos ayuda Pero al mismo tiempo nos perjudica Nos ayuda más de lo que nos perjudica Pero siempre y cuando sepas cómo manejarla Evidentemente yo no sé cómo Es que tiene un putero que no juego campañas en legendario Y luego en LTC Menos Halo C Que Halo C me tiene un poco No sé Siento que le voy a tener que quitar la El FOB al 120 Porque No sé Me desmadro un poco No sé No sé No te pegué, culero Oh mames Oh mames A huevo Ahora se fueron todos A huevo No creo que si fueron los tres A huevo Se murió el puto elite Los dos no mames No, no mames Ahora se salió muy bien Desactividad Los PODs están lanzando, deberíamos correr Los Covenant están destruyendo los PODs No queremos en esa ruta Atención, las ruedas de la puerta clasifican Si uno se muera, tengo suficiente No me bajaron tanto escudo, así que todo bien Pendejos Ni verga Acá, ¿no? No me bajaron, ¿no? No me bajaron tanto escudo, no me bajaron tanto escudo Creo que es todo perfecto. No te putas, creo. Me caga el RNG, de verdad me caga. Me desespera, me estresa, me emputa, me encabrona, me desmadra, me parte la madre como le quieran decir, pero me pone de malas. Ay, no me puedo enojar contigo, Halo. Puta madre, güey. Bueno, el Save and Quit me está salvando totalmente. Aquí está, está muy perro este pedo. Bueno, nací. Sí. ¿Puedo? Puta mierda, dale Ay, vete a la verga Puto juego de mierda Chingales, estoy pinche dando La madre Es una mamada Ah, puto RNG, puto apuntado De Halo 6, es una mierda No llegan a la mierda De Halo 2, pero aún así Ah, Halo 2 me desespera Porque aparte las hitbox tienen Un empuje muy culero Más que nada el rifle de batalla Cuando le disparas a los enemigos Como que los empuja, o sea, en vez de hacerles daño Los empuja Eso me caga Y aparte las hitbox siento que son como Pinchas cajas rectangulares Este... Pero a favor de los... De los enemigos Y que es bueno, parte de la madre también Ahora no veo mi salud Esto está más cabrón No sé cómo no me voy a morir y mami me caga que tengo que cambiar tengo que configurar el puto juego porque me caga qué No giro como quisiera Creo que giro más No sé Es que no termino de entender Si giro muy rápido O si giro muy lento La voy a dar directamente En reanudar No la quiero cagar Necesito Checar el puto este La sensibilidad Y voy a bajarle al FOV Porque también siento que el FOV me chinga un poco Siento que valgo mierda con el FOV Así como lo tengo En los demás Halo está de puta madre Pero aquí en Halo C Pero en Halo C perjudica más de lo que ayuda el FOV al 120 Así que sí lo voy a cambiar Pero no me acuerdo cuál es el estándar Creo que es 70 Por ahí Ok, aquí Configuración Video Y los campos visuales Vamos a bajarlo al 90 Controles Configurar control Quiero Sensibilidad de vista Vamos a bajarle al 5.5 Ok, vamos Creo que así está mejor Si vas a venir Ven culero Si vas a venir Ven culero A huevo No mames No mames Creo que no pasó lo que yo esperaba No mames A huevo Queda uno No mames Son dos Le estoy pinches dando Cabrón No mames Cala Ok Están Relaciones El coven en order to catch me napping. Creo que ya Ah, vete a la mierda Qué puto momento Esas putas explosiones, güey Qué puto perro momento Uy, qué pendejo Eso me puedo haber matado Uy, creo que solo se van a matar Vamos No mames, ¿neta? Ah, no, sí No te creo, puta mierda Si sí le di en la puta jeta Pinche rangida mierda Me desmadra la puta vida, güey Me desmadra, me parte la madre Pinche Ataques de ir a con el rulas Claro que yes Pero claro que sí Bueno, pues les recomiendo el canal de Pedrogas en YouTube Igualmente aquí en Twitch Él es speedrunner mexicano de Halo Se especializa en Halo Reach Pero le hace speedruns a todos los Halo Y tiene guías, tutoriales para los speedruns de prácticamente todos los Halo Y ahorita está haciendo las guías de las LTC Apenas empezó Creo que va en Halo apenas De Halo C en el nivel de Halo El damage to the superstructure es extensivo No sé cuánto más de uso el Atom puede tomar ¿Dónde mierda? ¿Me perdí? Me desalenté bien, culero ¿Qué mames? Vete a la mierda, güey Me caga Puta chingadera Es que, puta mierda Les estoy pinches dando, güey Tengo mi retícula en su puta jeta Y la puta bala como que dice Nah, no tengo ganas de darle Mejor me voy a tragar pito a otro lado Y se desvía la puta bala Ya es a la izquierda Por lo general es a la derecha A donde se desvía la pinche bala de mierda Lo que pasa es que solo pasa con la puta Magnum, güey Y es la única arma que tiene, este ¿Cómo se dice? Que tiene dispersión Chingadera Y aún así es la Magnum más pedureza de toda la saga Ay, güey Tres tiros a la chota de esa madre y vales pito No se murió, neta Mames, no tengo pinches balas Ay, vénse a la verga Putos grons de mierda Ah, tengo un problema Bueno, un chingo de problema Si se llaman grons Puta madre No mames, güey De verdad no valen verga Me hacen emputar Muy cabrón Ah, yo me estoy desvelando Y mañana me tengo que levantar Relativamente temprano Pero pues ya ni pedo Que se preocupe el Raúl de mañana Ese güey va a ser el que va a tener su sueño ¿Qué hora son? Van a ser las cuatro Ay, güey Puto granadas, ¿verdad? Vete a la mierda, puto gront De verdad, vete a la mierda O sea, el pendejo me sopló Y me morí Pinche chingadera de cagada Vale, verga, güey Una hora llevamos Una hora intentando pasar Este puto nivel de mierda No mames, ¿a poco empecé Exacto a las tres? Wow A las tres de la mañana Ay, güey Otra cosa que me caga Es que cuando empiezo la misión Se pausa solo el juego Eso me desmadra También Porque me confunde Y aparte me hace perder tiempo Ah, bueno, ahora no hace poco No mames Tu papá, pendejo Ah Chingada madre, güey Otra cosa que me parte la madre Es que me estorben cosas del mapa Ya sean paredes, columnas, etcétera, etcétera Me caga que me estorbe Y que por culpa de esa mierda Me muera Me pasa más en el multijugador Pero ahorita aquí Con lo de los grunts Creo que Lo he notado más Que me estorben Putas paredes Cuando quiero caminar hacia atrás O hacia algún lado Que me estorbe alguna mierda Eso me Me purga, güey Pone bien de malas, cabrón De verdad, de malas Jopitero Como te amo Ah, relación amor-odio Cuando se trata de las LTC Esta mierda 12 cráneos activados ¿Qué puedo? Creo que ya Creo No mames Que faltó Ah, no Ya me iba a emputar Muy cabrón Esa perra mamada ¿Qué, güey? No mames Ustedes vieron eso Ese puto tiro Le debió haber dado la primera vez Y le dio hasta la segunda, güey O sea, y no me moví El tiro lo di dos veces en el mismo lugar Y solo una vez dio Y fue después de que me mató el pendejo Puta madre Ya estaba, güey Todo por Todo por el puto Arreñí de mierda Muchas balas de Magnum Me caga Que nunca dan Donde yo quiero que dé Puta madre Vete a la verga, Blitzblink No mames, Blitzblink Sí, vete a la verga ¿No se te cayó esta mierda? Perdón Ya Ando peleando con uno Y mis Transformers Se le cayó una pieza Nada más porque lo miré feo ¿Qué voy a pasar? ¿Pero no te murieron? De verdad O sea La explosión anterior estaba más cerca de mí Y no me mató Esta estaba más puto lejos Y si me mato O sea, ¿qué perras mamadas son esas, güey? Joder, mierda Lo peor es que ahorita se me había olvidado Que después de matar a estos grandes de este pasillo En el siguiente pasillo hay más Se me había olvidado esa mierda Digo, y a pesar de que se me olvidó Ya lo habría pasado de no ser por el puto Arringy de mierda, güey Creo que es lo que más me caga El puto Arringy Es una mamada Que las pinches barras de la máquina No den siempre ¿Por qué vienes para acá? Estoy muerto Ah, no Wow No me morí Ah, bate a la verga, güey No, también siento que estoy más cerca De lo que en realidad estoy Y este Y les quiero pegar Pero como estoy más lejos No les doy También me caga eso La profundidad del puto juego Eso también me pasa mucho Eh En juegos de Halo Nada más me pasa en Halo C Lo de Pegar y que estoy lejos Pero En otro juego donde la profundidad También me juega Chueco Un chingo de veces Es en el Crash En el Crash Creo que mi peor enemigo También es la puta profundidad Oh mames Bendito sea el Save and Whid, güey Porque Si no estaremos O sea, si de por sí me estoy tardando Nos tardaríamos más, güey Tres putos años en Aquí En aquí No vale de verga Ah, puta mierda Chingada madre Con el RNG Cabrón Me parte la puta madre El puto RNG, güey De verdad Pinche chingadera de mierda Putas balas Se van a la derecha, güey A la puta derecha Haciendo que mi pinche retícula Está en rojo De que estoy apuntando A la pendeja cabeza Ah, me parte la madre De una manera, güey Ah, esperen Quiero checar Me parte la madre ¿Qué pones pausa? No mames No 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 un hombre es de mi KB ok aquí vienen más Aquí está ¿Cómo no se murió ese güey? ¿Por qué no se mueren todos? Es mi pregunta Dime porfa que fueron todos No sé cuánto más abuso puede tomar Una última vez, rápidamente, a una board antes de lanzar No, no, no Logro desbloqueado Esfuerzo y recompensa Completaste una misión con las calaveras De la lista de juego LTC Retroalimentación Estoy jugando en legendaria Con todos los cráneos activados Prácticamente Podríamos considerar esto como la dificultad Mítica original Hasta tiroteo en zona de guerra Mítico, se queda pendejo al lado de esto Mames Bueno Pasé el primer nivel de Halo En LTC y me costó una hora De hecho creo que me costó Menos de lo que pensaba Pero Si me costó una hora El primer nivel No quiero Pensar cuánto me va a costar Dos traiciones Uh no Dos traiciones Bueno el inicio de dos traiciones Creo que va a estar sencillo Porque hay un putero de grunts Pero me da culo Porque antes de esos Antes del chingo de grunts Hay un este Hay un grupo de sentinelas Y esos están cabrones Bueno Ya completó una LTC Eso es Ah logro Logro cabrón Pinche logro Me faltan 97 logros De The Master Chief Collection O sea que ya casi estamos O sea ya estamos en la recta final Para platinarlo Creo que ahorita lo más sencillo Que me falta Es este Los Las puntuación par De prácticamente todos Excepto Halo 3 Pero de ahí en fuera Me falta la puntuación par De algunos niveles De todos los Halo Y me falta Ah y los Spartan Ops Las cosas de completar Spartan Ops Esos también Que creo que es lo más sencillo De los logros que me faltan Ya de ahí en fuera Ya faltan por las cosas difíciles Lo que más me va a costar Va a ser este Las LTC Obviamente es lo que más Pero aparte de eso O sea dejando de fuera eso Que es como que lo más cabrón Lo que más me va a costar Va a ser acabar las Campañas en Legendary En menos de 3 horas El único que tengo De Legendary En menos de 3 horas Es el ODST Se me hace raro Que no lo haya hecho Todavía Halo 3 Ya que Halo 3 Es el que más he jugado En Legendary Y aparte Creo que es el que Mejor tiempo he salvado Y se me hace muy extraño Este Por no sé Y aparte de eso Creo que el logro Específico Fuera de Los de las Speedruns Y Legendary Y ese pedo El que más me va a costar Es el de conseguir Las 100 medallas Ecologistas Porque Creo yo Que el único mapa En el que lo puedes hacer Es en Apagón Y Con las pinches Estalactitas De hielo Este Y pues está cabrón Solo llevo 3 Me faltan 97 Los mismos Los mismos logros Que me faltan Son las mismas Medallas ecologistas Que me faltan Este No, me está cabrón A ver Vamos a ver Que logros me faltan Logros Halo C Bate la puntuación Para en todos los niveles De Halo C Eso no está Creo que Va a estar Relativamente sencillo Me falta batir La puntuación Para en verdad De reconciliación Que es una joda Todas las cabaloveras De Halo C Halo 2 Y Halo 3 De Halo 2 Creo que solo me faltan 3 Este Porque no me acuerdo De 2 No me acuerdo Cómo llegar O sea Sé dónde están Pero no me acuerdo Cómo llegar Y aparte me falta La de I would help Be your daddy Pero esa está Bien difícil Puntuación Puntuación Para en dos Tradiciones Esa está Perda Sin medallas Legendarias Eh ya casi 70% Eh puntuación Para en ataque A la sala de control Ese intenté hace poquito Pero como me morí Dejaron de darme puntos Justo al final Y ya estaba Nada 2500 medallas Ayuda Ya casi 250 medallas Específicas Del modo Captura la bandera Llevo el 50% Entonces llevo 125 medallas Me faltan 125 500 medallas Abatido por granada Llevo 43% Todas las que lo abres En Halo C De Halo C Si no me acuerdo Ni siquiera cuál es Solo sé que llevo Dos No Mentira Tres La del Pillar of Autumn Que es donde Te tienes que quedar Pinches parado En los pinches tubos Esos La de Las Fauces La de La corrida Del Warthor Y La de Halo 250 medallas Específicas De modo Rey de la colina Tengo menos 35% Tres listas De juego De Halo C Solo llevo Una Verga Listas de juego LTC Específicas Individuales Ese está Muy Creo que es Es el más cabrón Y siento que te dan Muy poquitos G Solo te da 50 Te debería dar 100 Esa mierda Todas las listas LTC Vete a la verga Reclama Calavera Boom Ajá Extra Hela Pañuelo Ah pues las calabras De Halo C Completa Halo Sin entrar en ningún vehículo Dos traiciones En dificultad heroica O superior Sin matar a ningún Ground Es esta cabrón Esta también Dos traiciones En legendaria Sin recoger arma nueva Todos los élites Del nivel Kiss En dificultad heroica Legendaria También está cabrona Esta de juego De campaña LTC En Halo C Cabrón Un nivel Sin saltar En Halo C Ese lo quiero hacer Pero se me olvida Todas las misiones Ya estando sueño Y aparte Ya hice lo que quería hacer Que era completar Esa Esa Misiones Y pues ¿Por qué logro? De paso Espero les haya gustado Estuvo cortito Y pues un stream Madrogador Ya voy a jetear Porque al chile Ya Estoy mirando de sueño No tenía sueño Cuando empecé Pero ahorita ya me dio Ya es tarde Ya es hora de ir A mimir Perdonen Si los últimos streams Es los cortos De repente Pero Es que Me pasa Que cuando voy A terminar stream Por lo general Termino stream Cuando estoy Con Muñoz Y con Piña Pero ya No me apetece Decir nada Porque por lo general Los termino Cuando ya estoy Harto de jugar O así Y prácticamente Es porque ya tengo sueño O estoy cansado O las dos Este Que si Es algo diferente Porque Cuando estoy cansado Como que se me empieza A nublar la vista Cuando tengo sueño No Nada más se me cierran los ojos Y pues Prefiero ya no decir nada Y cerrarlo directo Porque me gana la hueva Y digo Ya Cierro el stream Sin decir nada Y ya Este Pero pues Ahorita no Ahorita espero Les haya gustado Estuvo cortito Ya sé Este Mañana en la noche Voy a hacer stream Tal vez jugando Con estos güeyes Pero Me gustaría Hacer stream Este Jugando metro Y avanzando La Half Y empezando Half Life 1 Episodio 1 Digo Episodio Half Life 2 Episodio 1 Pero más que nada Avanzarla Al metro Ya lo dejamos Unos días Este Lo que si es que Voy a ver si grabo Un video Este fin de semana Porque quiero Grabar un video Como de noticias Dudo regresar A youtube En un rato La verdad es que Lo dudo bastante Tal vez suba algún video Por ahí ocasional Pero lo dudo Cuando voy a estar Activo Va a ser aquí En twitch Pero Creo que De una vez Lo digo El lunes Entro Ya a la universidad Otra vez A chingarle Este Y no sé Cuando vaya Cuando y Como vaya a ser stream O sea los stream Van a seguir siendo En la noche Pero Creo que van a estar Un poco más aburridos Porque como van a ser En la noche Ya no voy a poder Hablar tanto Porque Ya va a estar Mi familia Ya no voy a estar Solo Ya no voy a tener La libertad Como ahorita De que ahorita Pues vale Repito y puedo gritar Y decir lo que quiero Este Pero aparte Este Por el tiempo Tampoco me voy a poder Desvelear tanto O sea estas horas De la noche Yo ya voy Una de dos O voy a estar dormido O voy a estar Haciendo tarea Pero bueno chavos Ya lo dejo aquí Este Mañana stream En la noche Porque mañana Todo el día Voy a estar ocupado Pero en la noche Hago stream Llegando de lo que voy a hacer Hago stream Este Y pasado mañana También No se que día Vaya a hacer stream Sábado o domingo Uno de los dos días No los dos Uno de los dos días Voy a hacer Voy a tratar A procurar De hacer stream Todo el día Pero uno de los dos Voy a hacer stream Nada más En la noche Espero que el día Que haga stream Este Largo sea el sábado Porque El domingo Quiero procurar Dormirme temprano Para no tener Pesas el lunes A la escuela Otra madre No me gusta estudiar Pero bueno ya Estoy alargando Las despedidas Espero que les haya gustado Tengan la bondad De ser felices Descansen Y nos vemos En el siguiente stream Muy buenas madrugadas Tengan todos